a la crisis que hoy tenemos hoy vemos otra crisis la gran crisis política no vemos partidos que hayan salido a decir nosotros donamos damos renunciamos proponemos una reforma para que ya no se nos otorguen las prerrogativas que es una cantidad de dinero que se les da a los partidos exagerada hoy los partidos deberían de subsistir con las cuotas de aportaciones de sus miembros no con el dinero que les da el gobierno porque este dinero puede ayudar si a los pobres porque primero los pobres este dinero puede ayudar si también a los futuros pobres es decir si no apoyamos a los grandes oficios que están quedándose sin trabajo llámese mesero llámese mensajero llámese carpintero llámese como le quiera llamar pero lo que tenemos que buscar es que ese dinero y ese apoyo social se dé para restablecer la economía y el empleo que lástima que los partidos políticos también estén en crisis que lástima que ningún partido político haya alzado la voz y haya dado propuestas y planes que lástima que hoy en día los partidos políticos tampoco estén a la altura a usted que piensa y y ¡Gracias!